Esta noche en Día D, las aterradoras confesiones de los adolescentes que intentaron asesinar a una dirigente de polvos azules. El valioso legado del chef Iván Kisic y el conmovedor testimonio de su esposa. Además, la batalla que la recordada Katia Balarín le ganó al cáncer. Los peligrosos mensajes de la guti manía. Esta noche, Día D. Día D, las aterradoras confesiones de los adolescentes.